Nos vamos a meter en la pyme de Juliana Scaglione. Scaglione. Más conocida como Furia. Con él. Por eso decíamos furiosa recaudación en el título. Y creo que este negocio todavía no lo vio Matías Ale. Es el único negocio que le falta. ¿Qué pasó? Furia, después de alejarse de Teleferron, pero el contrato y todo lo que ya contamos, hizo un posteo en sus redes de Instagram, ahora lo vamos a ver, en donde invita a la gente que le escriban por privado para arreglar, para que ella esté ahí. Está el posteo perfectamente. Si querés te lo leo de acá. DM abiertos para contrataciones para eventos privados y presencias en cumpleaños. Casamientos 15. Precios accesibles, dice. Perfecto. Ahora vamos a tratar de entender qué significan precios accesibles. ¿Por qué? Porque una señora se comunicó con ella cuando vio este posteo, le dijo, che, mi hija es fanática tuya del programa, te sigue, estamos haciendo la fiesta de 15. ¿Cuánto nos cobrás para venir? ¿Un ratito? No quedó claro a qué. Para venir. Y la respuesta de Furia fue, estoy cobrando cinco palitos. Cinco millones de pesos es lo que cobro para ir a la fiesta. Pásame, ¿qué día sería? Y me fijo en la agenda. A ver si tengo lugar. Y bueno, ese es el posteo que se viralizó. Porque obviamente, esta señora horrorizada con la suma que le habían puesto, subió a las redes. Miren lo que está cobrando esta chica por un posteo. Y enseguida se viralizó. Le empezaron a bardear con lo que se te ocurra. A Furia, desde rascando el fondo de la olla a lo que se te ocurra. No, pero 5 palos no rascando el fondo de la olla. No, pidiendo esto. Una presencia de un cumpleaños. No sé, voy. Ponele. Imaginemos esta circunstancia de entro, mi abuelo, mi papá cumple 80. Sí. Que entre Furia con la torta. Hola, Juliana, ¿cómo te va? Te habla Nacho. Mirá, me gustaría poder contratarte. Nos gustaría que puedas venir con la torta. Feliz cumpleaños. Sí. Bailar un vals y salir. Sí, ponele que sea algo así. Esa circunstancia. Sí, sí, sí. Exactamente. Eso. Sí, Nacho. 20.000 pesos. Eso es rascar la olla. Bueno. 5 palos. No, no. 3.500 dólares a la cotización de hoy. Claro. 3.500 dólares. Sí, señor. Bueno, ella lo pide en peso. Negro. Lo pide en peso. Ella apuesta por el país. Ahora, para rascar la olla tenía que ver con hacer esta publicación, ¿no? Con subir esto casi como mendigando, como la limosna de llámenme, contratenme, sé que no tengo laburo desde ahí. Ahora, si alguien le paga 5 palos por ir, se va a llenar de plata. Y es más, yo creo que los va a juntar, va a tener algunas cuantas participaciones, lo que dure. Porque ella no labura en Telefe, ella, lo que dure. Por eso, acá viene nuestra asesoría legal. A ver, sí. No legal, técnica, al menos técnica. Sí. Aprovechemos a romperla porque está una de nuestras jefas. En piso. Sí, sí, sí. En el serban. Así que le pido, por favor, también las cosas. Y si sale todo bien, publicamos y pedimos 5 millones. Chámenes. Le damos al cahuete. Aplaudamos, aplaudamos. Es muy natural, escúchame. Dale. Bueno, escúchame. Sí. Tenés que armar algo, Furia. Sí, sí, una rutinita. Entonces, ¿para qué? Te llamo. El nudo de esa ya la tiene. Espera, sí es libre, ¿sabémosla? Sí. Sí, sí, bueno, contratémosla. A ver. No, contratémosla no. ¿Sabémosla primero? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Che, mirá. A mí me da que contratar a Furia, tira los platos, tira los vasos, saca el mantel de la mesa. Me da ese quilombo, me da el hilo. Con alguien se pelea, seguro. Bueno, también, pero ¿cuál es su rutina? Hola, che, mirá. Tenemos un 15. Sí. Un 15. Sí, sí. ¿Cuál sería la performance tuya, Furia y Juliana, en el cumpleaños? Che, bueno, mirá, canto, no sé, invento dos canciones. No, es que cantó la canción. Hago un truco de magia y hago un juego entre los chicos. Me peleo con... Bueno, dale, cinco palos, mirá, cinco palos, es un montón. Le puedo hacer una sugerencia, que se pelee con los invitados, caga de furia, si la quieren por eso. Que entre a la fiesta y se empiece a bardear con la gente. Tiene que hacer un sorteo. Para mí, armate una rutinita de 35 barra 40 minutos. Sí. Y que el 15 sea diferente al casamiento. Porque el casamiento, según la hora que lo haces, la gente está picada. Claro, claro. El 15 no se... Bueno, despedida soltero también podría ser. Quiero pensar que en el armado de una fiesta de 15... Pero hay un tío. ...hay mucho menos alcohol. Está bien, pero en una fiesta de 15, un bar mitzvah, tenés mucho menos alcohol que en un casamiento. Claro, sí, sí. Sí, sí. Puede ser despedida soltero también, ¿por qué no? Hay eventos en general. Mientras hacía una rutina... ¿Sabe quién hacía una rutina? Y esto no está mal lo que voy a contar, eh. Seba Wanreich tenía una muy buena rutina de comediante y hacía un show de 40 minutos en despedidas de soltero de Minas. ¿Sí? ¿Sabés quién llegó a hacer ese currete desde mi palo? Cronistas, colegas, compañeros míos, que cubrían el casamiento como si fuesen cronistas de intrusos, con los micrófonos y todo, te pedían datos de los novios, las novias, y hacían la cobertura como si fuese un... Y comían y cobraban. Bueno, pero eso la... Está bien, pero che, te ofrezco esto y es un laburo. Sí, sí, sí. Porque si no, ve, también no... Ay, esto yo ya no sé si se puede contar. Cuéntenlo. No, 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 no. Una vez, eh... Acá veros a ver si se contó todo. Sé que se arrepintió siempre. Lo cuenta Freddy Villarreal. Que lo contratan, un tipo lo contrata, para decirle a sus amigos que habían sido amigos de la secundaria. Y esto lo contó Freddy, eh. Es que me lo contó en un café y yo lo estoy contando ahora. Y dice, no, no, fue terrible. Dice, fueron las dos peores horas de mi vida. Me parece que el tipo se empezó a hacer... Bueno, pero también conozco de una celebridad en la época del patriarcado. Ah, ¿cómo andamos con eso, Vero? Que ahora que estás con el termómetro. ¿Estamos bien? ¿Por el momento? Bien. Bailaba el vals. Caía. Bailaba el vals. Sí, le cumple el sueño a más de uno. No sé. Bailaba el vals y se iba. Luca Prodan Verde, en aquel momento. Mirá. El tipo llegaba, bailaba el vals y se iba. Leo Messi, no. No, 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 no. Actor argentino. Acá para allá. Actor argentino. No, lo han hecho muchos. Hubo una época que lo han hecho muchos. Bueno, ahora Furia lo quiere seguir haciendo, digamos, lo quiere instalar. Y vamos a ver cómo le va. Si hacés la cuenta en donde pegue dos, tres eventos de cinco millones... Pero cinco, para mí... Para mí, que pida cinco y cierre en uno y medio... Claro, para negociar es esa, ¿no? Está bien, pero capaz que se lo dan. Andás a ver quién llama del otro lado. Nunca sabés el grado de fanatismo que hay. Capaz que hacen una vaquita entre varios para tener a Furia grabando video con la hermana, hija, prima, amiga. Ah, eso puede ser para el video. Y sí. Mirá. Y sí, para el 15. Y acá paramos el brainstorming. Sí. Acá paramos el brainstorming. Muchas ideas le está dando, ¿eh? Porque ahí lo que tenés que hacer es... Che, mirá. Grabar una secuencia con Furia, tipo casa de gran hermano. Sí. Y pasaste el video... Pip, pip, pip. Entendés la foto. Yo siempre, vete las fotos de casal. Estoy haciendo...